Me llamo Eugenio, llevo más de 30 años trabajando en bodegas franco-españolas. A lo largo de todo este tiempo he conocido grandes compañeros, grandes profesionales, de los cuales estoy muy orgulloso, buenos amigos, buenas personas, e incluso podría decir que hasta tres generaciones de la familia Guizabal. Bodegas franco-españolas me ha aportado mucha experiencia a nivel profesional. A lo largo de estos 30 años me ha tocado hacer distintas funciones, de las cuales estoy muy orgulloso y esperemos que esto siga para adelante durante muchos años.